Música Vete más a meterte el flow, baja bien low, deja que te pegue el nembo, mueve ese culín slow, que tú quieres show, welcome to the party con show Welcome to the party con show Welcome to the party con show Culín, culín con flow, ella quiere helado, se agacha y se lo come de helado Culín, culín con flow, ella quiere dough, lista pa' la fiesta con todo Y si, te la como, que esto va a ponerse delicioso Vamos pa' la foto, que esta noche toca darle a fondo hondo Y si, te la uso, vamos a sacarle ese desuso Que el perreo se nos puso, y ese cuerpo tuyo es un abuso, lo abuso Y el abuso, lo abuso Y el abuso, lo abuso Tú sabes lo que hiciste, esa falda y no mirarte es imposible Esa forma de mirarte es increíble, tú viniste pa' ganarle la rompiste, viste Se me ha parado el corazón, madre mía que tensión DJ sube la presión, welcome to the party con show Easy, te la gozo, que esto va a ponerse peligroso Vamos pa' la foto, que esta noche toca darle a fondo hondo Easy, te la cruzo, vamos a meterle a hacer ruso Que el perreo se nos puso, y ese cuerpo tuyo es un abuso, lo abuso Easy, te la como, que esto va a ponerse delicioso Vamos pa' la foto, que esta noche toca darle a fondo hondo Easy, te la uso, vamos a sacarle ese desuso Que el perreo se nos puso, y ese cuerpo tuyo es un abuso, lo abuso Y el abuso lo abuso, y el abuso lo abuso Oh, esa muchachita, como esa loquita, porque la ve, que le creen Ay, 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 se me nota, lo que la provoca, cuando te rea Re bien, 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 re bien Bueno, pues precisamente esto que estamos escuchando es el tema Party Cochón Que por supuesto va de la mano de mi querido Leazar Gómez y de Ian García Que están dispuestos a conquistar a todo el público con esta nueva propuesta que traen para nosotros Y están precisamente aquí para platicarnos todo al respecto Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos Hoy, pues bueno, hoy estamos emocionadísimos porque, bueno, es el sexto día de promoción del tour del Party Cochón Día 6 Y estamos, estamos contentos, la verdad, estamos felices Y pues, contentos por la invitación también ¿Qué es el Party Cochón? A ver, ¿por qué Party Cochón? Es la fiesta, es la fiesta que nos une a todos, por ejemplo Todos tenemos Party Cochón Todos, todos tenemos Party Cochón en la sangre Cuando empiezas a bailar una canción, eso significa Party Cochón Party Cochón lo traemos todo el tiempo cuando escuchamos cualquier cosa Fíjate que el otro día nos estaban diciendo que el Party Cochón suena como para el viernes Pero no, o sea, yo siento que el Party Cochón es como para el viernes agarrar la fiesta Y el lunes para empezar bien la semana, ¿sí me entiendes? Con toda la semana Y obviamente, pues no es así como que la party Para sacudir el estrés El Party Cochón no lo estamos recomendando para la cena navideña Pero sí para el recalentado Sí para el recalentado Para después de navidad Y de ahí hasta el año nuevo Oye, a ver, ¿y cómo surge? ¿Cómo surge este proyecto, chicos? Pues mira, Ian y yo nos conocíamos hace tiempo Y ya habíamos platicado de hacer una colaboración musical Pero pues no se había podido Por los tiempos de él, por mis tiempos Y realmente no sabíamos bien qué era lo que queríamos hacer Pero teníamos algo en mente Entonces buscamos a Neiko Que le mandamos un fuerte abrazo a Neiko Saludos, Neiko Y pues teníamos idea de hacer algo locochón Y de hecho de ahí nace un poco el Party Cochón Porque teníamos idea de hacer algo locochón Locochón, cochón Y de ahí decíamos No le vamos a poner locochón a la rola Pero pues más o menos ahí Entonces ya en colaboración con Neiko Pues fue que salió esta pieza De que es el Party Cochón Que disfrutamos mucho y nos divertimos muchísimo Tanto haciendo el videoclip Como ahora en la promoción Y ahora que vamos a empezar con el tour Está muy divertido ¿Dónde va a estar ese tour? Porque estoy segura que ya tienen fila Y todas las bolas de chicas que quieren llevarlo Gracias a Dios Ya tenemos fechas vendidas Vamos a empezar con Monterrey Ya tenemos muchísimas fiestas para el norte Pero en enero vamos a arrancar con Nuevo Sencillo Vamos a arrancar con algo nuevo Algo que les va a sorprender La verdad está Estén muy atentos en nuestras redes sociales Si es igual que el Party Cochón No sabemos si es sorpresa Pero arrancamos con Nuevo Sencillo en enero también A ver, yo quiero saber una cosa El video ha sido sensacionalista Lo han criticado Hay gente que lo recibe bien Hay gente que no ¿Qué le dicen a toda esa gente que de repente dice No, es que está muy subido de tono? Party Cochón Mira, la verdad es que Nosotros finalmente lo que queríamos era Hacer algo que saltara un poquito del tocadiscos Porque realmente Digo, yo respeto mucho a todos los artistas Pero ahorita siento que hay muchos artistas Que están escuchando como muy parecido Entonces nosotros queríamos que algo Que escuchara diferente Y obviamente sí, en el videoclip Confiamos muchísimo en Bruno Que fue nuestro director Que le mandamos un fuerte abrazo Él quería que confiáramos Y realmente sí queríamos que se viera algo así Algo diferente Y creo que se logró el objetivo Y obviamente a la gente le puede gustar O no le puede gustar Pueden criticarlo para bien Pueden criticarlo para mal Nosotros lo vamos a recibir bien Nosotros vamos a recibir las críticas Porque obviamente Las críticas son buenas Para nosotros Saber qué es lo que piensa la gente Pero a la gente le puede gustar O no gustar Pero pues ahí está el Party Cochón Y el Party Cochón está para quedarse Está para quedarse Y además es el inicio de algo Que se va a hacer bastante grande ¿Qué viene para ustedes después de Party Cochón? Pues mira, como te comenté Ya tenemos tres canciones grabadas Ya tenemos casi la cuarta Las próximas dos canciones que vienen Van a ser de nuestra autoría Porque ya sabemos que Party Cochón es de Neiko Pero las próximas dos son de nuestra autoría Y también ahí le vamos a seguir dando O sea, hay música de Daniela y Parra Todo eso sí Se van a divertir mucho Para que lo pongan en las piezas En cualquier reunión La verdad, les va a quedar a todas Oigan, y los suertazos, chicos Porque también ¿Qué te podemos decir? ¿Qué te podemos decir? Todo el tiempo al gym Puro pollito con arroz Puro pollito con arroz Fíjate que ahorita Ahorita en la gira casi no hemos tenido tiempo Bueno, más bien en la promoción No hemos tenido casi tiempo de entrenar Pero yo creo que ya lo tenemos de base Y bueno, yo sí nací, la verdad Así naciste Así es sabiosito Pura genética Puro pollito con arroz Pura genética y pollito con arroz Pero nos van a seguir regalando genética en los videos ¿Sí o qué? Uf, por supuesto que sí Eso es verdad Por supuesto Claro Bueno, chicos, pues no se lo pierdan Eleazar, Ian, muchas gracias por estar aquí Muchas gracias a ti también Party Cochón ya está en todas las plataformas digitales Recuerden que van a tener fechas Así que empiécenlos a seguir en sus redes sociales En los redes sociales estamos como dueto Como Ian y L Y bueno, en individual como Como Ian García en todas mis redes sociales Y Eleazar Gómez, 373 Igual en todas mis redes sociales Para que estén enterados de todas nuestras fechas Exactamente No se lo pierdan, chicos Muchas gracias Muchas gracias Y bueno, continuamos con más